A primeras horas de la tarde del día 26 de enero, empieza la ocupación de Barcelona. Los partidarios de Franco se lanzan a la calle a dar la bienvenida y a aclamar con enorme entusiasmo a los soldados que avanzan. Desde la misma tarde, los altos jefes militares pronuncian enardecidas alocuciones desde las radios barcelonesas. El general Jagüe declara. Y a vosotros, catalanes, que os enveneraron con doctrinas infames, que os hicieron maldecir a España, si lo hicisteis engañados por los falsos propagandistas, os traigo también el perdón, porque España es grande, fuerte y puede perdonar. Y a esos que os engañaron, nuestro desprecio, porque la España de Franco tiene un corazón muy grande y no sabe odiar. Todas las alocuciones terminan con los habituales vítores a España y a Franco, a los que se suma un nuevo grito, ¡Viva Cataluña Española! En términos más exaltados, se expresa por radio el escritor fascista Ernesto Jiménez Caballero. Dice... Cataluña, te habla un español que te quiere. Y te quiere como los españoles de la meseta castellana desde siglos te aman. Con pasión. Con la misma pasión que se quiera una mujer. Por eso, nosotros, los españoles de tierra adentro, los españoles de verdad, no podíamos jamás venderte ni perderte. La conquista de Barcelona se celebra con grandes manifestaciones de júbilo en toda la España franquista y con grandes titulares en su prensa. Desde Zaragoza, Ramón Serrano Súñer dirá por radio. Cataluña ha sido derrotada para siempre, pero subsiste. La gran Cataluña que fue pieza esencial de la grandeza de España. Como en todas las poblaciones ocupadas, se restablece inmediatamente el culto religioso público. El sábado 28, se celebra una solemne misa de campaña en la Plaza de Cataluña.